Es mucha la diferencia, la diferencia de edad, mi hija Ya que ha vivido penando, por causa de un mal amor No encuentra nada mejor, que cantar e ir pensando Y se anduvo calculando, que culpa pudo tener Cuando ve que la mujer, no conoce obligaciones Se consuela con canciones, y se olvida del querer Segunda Por eso niña te pido, que no me guardes rencor Yo no puedo darte amor, mi voz podesta en mi olvido Yo sé que en cualquier descuido, me iba a volar contra el suelo Y aunque me ofrezcas consuelo, yo no puedo aceptar Puedo enseñarte a volar, pero no a seguir el vuelo Yo no te puedo entregar, un corazón apagado Cuando falla el del costado, no hay nada que conversar Hay una forma de amar, que es un modo de conciencia Hay un amor, que es paciencia, y otro que es solo aromar ¿Cuál amor te podría dar, quien amara tu inocencia? Cuando te vuelve a encontrar, nos podremos sonreír Prefiero verte partir, como te he visto llegar Cuando vuelvas a pensar, y una vez te conocí Y que no más, porque si, te compuse esta canción Cantaré en tu corazón, lo poquito que te di Segunda Es mucha la diferencia La diferencia de edad, mi hijita Sopla, Joachim Candela Chica Es mucha la diferencia ¿Qué más te gusta? Gracias por ver el video.